¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! En el baño dijimos que hoy estaríamos aquí, sorprendentemente, con un pueblo súper volcado, estamos aquí, súper agradecidos a la gente, el apoyo de la afición, indispensables por este objetivo, tanto en la fase final de Liga, y nada que decirles que tenemos. Los jugadores de Murcia, Esquerri Casco. A la directiva, que se acordó de mí, pues sólo agradecerme, estoy súper orgulloso, esto es una oportunidad de ver el fin de hoy. Sé que ellos apostan en él, ya tenía pasado, y sólo puedo decir que, aparte de este mes Casco, al final, está pasando, o sea, que algo hemos hecho bien. Y por último, y me parece lo más importante, voy a dar a los artífices. Lo siento, esto lo que voy a decir, por eso lo he apuntado. La clave de este acceso, sólo la clave de este acceso, sólo soy. El equipo urbano que voy a decir, y es cierto, lo digo con el corazón, me he tocado tres veces, pero hoy, más que nunca. Che, mi, 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 mi Os juro por Dios, si no se va a San Pedro, esto no habría sido posible.